Terminando acá en la plaza central de la ciudad, la verdad que arrancamos temprano a las 5 de la tarde y haciendo recorridos por la mayoría de las plazas de toda la ciudad, con mucha gente, muchos chicos y bueno, con la ilusión y la sonrisa que nos brindan y nos regalan siempre todos los años a años los chicos por una bolsita de golosina que gentilmente todo Belville prepara para esta fecha así que bueno, agradecemos la colaboración de todo el mundo y por supuesto la alegría de una sonrisa de los chicos al recibir una bolsita de golosina. Donaciones, colaboración, trabajando en conjunto con municipalidad así que bueno, infinitamente gracias a todas las empresas que han colaborado y los vecinos de Belville que se sumaron con una bolsita de caramelo así que totalmente agradecido para que esto sea un éxito año a año, poder cumplirlo a todos los chicos Se cumplieron las expectativas, año a año nos venimos superando en la cantidad de bolsas y en la cantidad de gente que vamos juntando en cada una de las plazas y bueno, este es un año que fuimos sumando un poquito más esperamos que esto siga por muchos años más como una tradición gracias a la gente, porque toda la gente de Belville, las empresas, los particulares, la municipalidad misma junto con el personal, el personal viene trabajando hace más de 15, 20 días en preparar todo esto en la logística, en el armado bueno, y concluye lo que vamos a ver hoy ¿Qué podemos decir? Estamos felices, felices que la gente siempre nos acompañe mucho y le decimos en todas las... cada vez que tenemos la posibilidad de hablar en las cámaras le decimos lo mismo a la gente de Belville, siempre con nosotros no tiene precio para nosotros Hoy, por cierto día, acompañe a la gente de Belville Sí, una noche espectacular agradecer a la Muni que hace estas cosas para los chicos, los bomberos que hacen una fiesta muy linda en la plaza que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Siempre hay que dar una mano a los bomberos que ellos están al servicio de la sociedad y no cobran sueldo, nada, así que hay que siempre dar una mano y colaborar en los eventos que hagan más estos eventos para los chicos también, espectacular La sonrisa a los chicos es importante, ¿no? Bueno, los bomberos son muy lindos, así que muy lindo, muy lindos No, es una pericia muy linda que apuestan acá a las ciudades y cosas está muy bueno en eso y, bueno yo soy muy poca palabra pero estoy agradecido a todos y bueno, a todos los grupos que colaboraron hoy y bueno, a toda la movida que han hecho para hacer algo, ¿me entiendes? Los chicos, los protagonistas, la familia a pleno, espectacular en la plaza 25 Mayo y bueno, descartar, destacar el hito histórico que hacen año tras año los bomberos voluntarios, con este Festi Reyes, barrio por barrio hoy con un calor realmente increíble, pero la gente se dio cita en todos los lugares un espectáculo, los niños muy felices